Algo está pasando con los creyentes. Una de las cosas que más afecta a las sociedades modernas es el miedo en primer lugar y la necesidad de anestesiarse en el segundo. El miedo suele ser a lo desconocido, en especial a la muerte, porque ninguno de nosotros la experimentó como para decir qué se siente. Podemos hablar, sí, de experiencias cercanas a la muerte, pero no de haber muerto, de haber sido enterrado, de haber pasado unas semanas y luego volver para decir cómo fue. La muerte sin lugar a dudas es algo que atemoriza a muchos y que hace que la gente se obsesione con no morir y que se obsesione con su salud, con mantenerse joven, con cuidar sus dietas, con aprovechar al máximo y vivir bajo ese viejo dicho de Picuro que dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Frase por la que todos suponen que Picuro era un filósofo que sólo predicaba los placeres terrenales, pero en realidad de Picuro lo que predicaba era el anestesiarse y de hecho tenía una concepción bastante acertada sobre la muerte, ya que sostenía que la muerte no es más que una quimera, ya que cuando uno existe la muerte no y cuando la muerte existe uno ya no. Por eso consideraba inútil preocuparse por ésta, pero claro, esa es una muestra clarísima de que lo que buscaba era anestesiarse, no pensar en la muerte y dedicarse a vivir. Epicuro tampoco vivía en un mundo hiper tecnologizado como el que tenemos nosotros, en el que vemos noticias tristes todos los días, vemos muerte todos los días y su vida al igual que la de muchos de hoy se basaba en evitar el sufrimiento a toda costa buscando con qué llenar ese vacío y vaya si eso no nos pasa muchas veces y si no le pasa a muchos cristianos. Evitar pensar en aquello que nos pueda llevar a sentir dolor. Esa es la estrategia que usaba Epicuro y sus seguidores y que hoy muchos utilizan. Pero una de las cosas de las que tenemos que tener certeza es que o bien vamos a morir antes de que llegue Cristo por segunda vez o vamos a poder presenciar la segunda venida de Cristo. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora bien, anestesiarse y hacerse el distraído hasta morir o que llegue Cristo, ¿es buena estrategia? Epicuro a pesar de no conocer a Dios tenía razón. ¿Seguimos la filosofía hedonista de buscar el placer y evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento? ¿O nos resignamos a sufrir e incluso buscamos sufrir como reparación a nuestros pecados realizando pequeños martirios diarios como ofrenda a Dios? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Nos tenemos que guiar por lo que dice Mateo capítulo 22 versículos 36 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esto tenemos que nuestro foco debe ser Dios en primer lugar y luego nuestro prójimo. No debemos evitar sufrir dentro de lo que hace a lo racional ni tampoco debemos buscar sufrir de manera innecesaria. De hecho existe una práctica muy interesante que es ofrecerle a Dios no solo nuestras acciones diarias sino también nuestro sufrimiento. Por eso si estás sufriendo por algo ofrécele a Dios ese sufrimiento para que él lo canalice de la mejor forma posible y de esa manera vas a poder tener la certeza de que tu sufrimiento no es en vano. Ahora bien, ¿por qué a pesar de ser creyentes hay algunos que buscan anestesiarse al dolor y hacen cualquier cosa para solo sentir placer? Bien, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos seguidos. La lista que hace segunda de Timoteo es crucial ya que nos muestra cuáles son las tentaciones más severas de los últimos tiempos y su propósito es advertirnos sobre la clase de personas de las que debemos alejarnos y también la clase de cosas que debemos evitar cometer. Examinarnos a nosotros mismos para ver con qué frecuencia hemos cometido algunas de estas cosas y analizar si no se pueden volver un pecado recurrente. Algunas de estas cosas, claro, son más riesgosas que otras, ya que el enemigo tiene como táctica el empezar con cosas sutiles que aparentemente vienen de nosotros mismos, por ejemplo el amor a uno mismo, que tomado en el sentido natural no es malo, pero que poco a poco puede volverse una obsesión y terminar ocupando la totalidad de nuestros corazones. Y de hecho, ¿cuántos cristianos lamentablemente caen en esto? Hay iglesias que parecen centros de belleza, donde solo se habla del tratamiento de mejora de pelo, de la piel, de las cirugías estéticas, donde la gente en vez de usar el tiempo previo al comienzo de la ceremonia religiosa para orar, pedirle al Espíritu Santo para que sus corazones tengan buena predisposición a escuchar el mensaje, lo usan para intercambiar secretos de belleza o simplemente para contar chismes. De esta forma se evaden de lo que parece una responsabilidad, una carga, ir a la iglesia y cuando llega el momento de escuchar el mensaje no pueden dejar de pensar en el aceite para el cabello, el tratamiento para la piel, que fulanita de tal se peleó con el marido, que seguro es culpa de otra persona. Y así comenzamos a anestesiarnos y a evadirnos de la realidad y a buscar excusas para nuestras conductas. Por ejemplo, hago tal cosa porque si yo no tengo respeto por mí misma, menos podré tener respeto por los demás. Si yo no empiezo por cuidarme, menos voy a poder cuidar a los demás. Y por eso el amor a uno mismo puede ser muy engañoso, cuando pasa a ser una obsesión. Y ahí comienza a ponerse en marcha la advertencia que se nos hace en Segunda de Timoteo. Una cosa es hacer una determinada terapia por un tema de salud y otra pasar las 24 horas haciendo cosas para mejorar nuestra apariencia y vivir pensando en nosotros mismos. Porque es ahí cuando comenzamos a desplazar a Dios para ponernos en su lugar. Amarse a uno mismo, tal y como nos dicen los libros de autoayuda, lleva a ponernos en el lugar de Dios y a dar paso a lo que viene con ello, la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, etc. Pero todas estas cosas siempre están recubiertas de un manto de bondad. Porque nuevamente el mal es inteligente, la serpiente es astuta, no va a ir por la vida diciendo estoy haciendo tal cosa para perjudicarte, para hacer que te pierdas. Sino que va a tratar de cubrirlo todo con apariencia de bien, ya que el diablo es el padre de las mentiras. Ahora bien, no todo está perdido, ya que si sabemos identificar estas cosas, podremos evitar caer en ellas. Y hay algunas cosas que podemos hacer para evitarlas. Lo primero es poner bloqueadores. Sea en la vida real o sea en nuestros dispositivos electrónicos. Si aún no estamos preparados para dejar aquellas redes que nos hacen mal y que seguimos utilizando, a sabiendas de que nos hacen mal, podemos bloquear ciertos sitios que nos llevan a pasar horas pegados a nuestras pantallas sin prestarle atención a Dios y a nuestras propias familias. Y no estoy hablando de pasar horas por un tema de trabajo, sino de aquellas veces que uno entra a internet para buscar algo específico y termina pasando horas mirando cosas que sabe que o bien no va a poder comprar o uno pasa horas mirando la vida de los famosos a quienes no conocen la vida real y que si el día de mañana te los encontraras, probablemente no te dedicarían ni 5 minutos y mucho menos invertirían su dinero en ti. Pero todo este tiempo invertido en gente que no conocemos y en cosas que no podemos comprar no vuelve. ¿Cuántas veces hemos escuchado ojalá hubiera tenido más tiempo? Ojalá hubiera prestado más atención a tal persona. O solo me di cuenta de lo que tenía cuando lo perdí. Eso se debe a que uno tiende a anestesiarse y a poner las cosas tristes en último lugar. Las responsabilidades incluso a quienes uno quiere de lado porque cree que tiene tiempo y que no pasa nada con pasar unos minutos jugando en línea o mirando un catálogo o viendo el capítulo de una serie. Pero uno dentro de uno también sabe que esos minutos se van a transformar en horas y que el capítulo se va a transformar en toda una temporada. Como les dije, bloquear tanto en el dispositivo electrónico como en la vida real. Con esto no estoy diciendo bloquear a tus amigos, sino simplemente decirles mira, yo a esta hora la uso para orar o a esta hora la uso para leer la Biblia, espera hasta tal hora para llamarme. Y si esto no funciona y ves que sus amigos los están llevando por el mal camino, bueno, hay que reconsiderar esa amistad. Otra de las cosas que podemos hacer es anotar aquello que nos lleva a evitar dedicarle tiempo a Dios. Reconocer que es lo que nos está llevando a caer en la tentación. Y buscar alternativas. A veces solo basta con una acción simple como silenciar el celular cuando uno va a comer en familia. Los más osados hasta podrán llegar a pagarlo. O a pagarlo todo un día. Otra de las cosas que se puede hacer es rodearnos de cosas que nos recuerden el primer y segundo gran mandamiento. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Puede ser un versículo anotado en algún lugar que te guste, lo podés enmarcar. Puede ser una imagen que te recuerde un momento en familia, que te inspire querer volver a practicar esa actividad en familia. En resumen, todo aquello que te lleve a estar presente, como se dice ahora. Que nos lleve a estar en carne y hueso para quienes nos rodean y para Dios. Y no simplemente ser seres que vagan de una serie a otra, de un placer a otro y que van abriéndole la puerta al enemigo a ser anestesiados y a ser atemorizados a gusto. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.